¿Cuándo se han visto una película del Viejo Oeste antes? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Son chéveres, no? No sé si saben cuál es la secuencia de una historia en el Viejo Oeste. Bueno, pasan muchas cosas, pero una de las cosas que es un denominador común en esas historias es que hay vaqueros que están buscando algo, ya sea un tesoro, están buscando al malo, se están buscando entre ellos, se están tratando de encontrar el amor, pero están buscando algo, hay algo en esas historias que están tratando de encontrar y hasta que no encuentren esa cosa no se detienen y en esta mañana yo quiero enlazar este concepto del Viejo Oeste con el título de la predica que es la búsqueda de Dios, todos digan la búsqueda de Dios y quiero que digan esto que es la frase que quiero que se queden y digan esto, yo voy a buscar a Dios intensamente, otra vez yo voy a buscar a Dios intensamente así como los vaqueros y en esas historias del Viejo Oeste están tratando de encontrar algo yo quiero que nuestros corazones traten de buscar a Dios mucho más yo no quiero que nuestra iglesia igleco se quede complacido con lo que hemos visto hasta ahorita sino que de hoy en adelante busquemos más apasionadamente el rostro de Dios y por eso quiero enlazar este concepto y hicimos regreso al colegio así para que entendamos que nuestra relación con Dios es supremamente importante no sólo estamos aquí para trabajar, no sólo estamos aquí para estar con esta familia y eso es súper chévere pero yo creo que lo más importante en nuestras vidas es buscar y encontrar la presencia de Dios, cuántos están de acuerdo conmigo amén y para eso quiero relatar una historia rápidamente para colocar el contexto hacia donde voy a finalizar esta predica y para eso le quiero pedirle el favor a Hernán Ramírez que me va a acompañar en esta parte de la predica, si le podemos dar un fuerte aplauso pero fuerte para que lo sienta, para que se me anime Hernán Chis, este acá está su micrófono, tome, si no funciona así que voy a leer una historia de la Biblia a cuánto les gusta la Biblia espero y vamos a tratar de hacer de una manera diferente amena espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos y lo sacamos de Primera de Reyes capítulo 19 si no, detrás de la oreja si barril, bueno listo Primera de Reyes capítulo 19 versículos 1 al 13 así que si trajiste tu Biblia, si lo quieres mirar acompáñanos ahí, no lo vamos a colocar en la pantalla para que presten atención a lo que hacemos aquí y dice cuando Acap llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Biblia Hernán la gente no se mataba así con pata y puño no era así ellos tenían armas con armas a todos los profetas nos regalaron un poco más de volumen el de Hernán Hernán no son esas armas no existía la tecnología en esa época mire dónde estamos mire ah ok el viejo ese por eso estamos vestidos así practicamos sí entonces incluso a la manera como los habían matado es piu 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 muéle maldito, muéle piu Hernán, venga venga para acá así no se mataron pero bueno dejémoslo así entonces Isabel le mandó este mensaje a Elías Hernán, Hernán el papel va hacia la derecha y empuja hacia la izquierda igual, igual no existían máquinas de escribir en esa época o sea, ¿qué está haciendo? ah, ¿sin máquinas de escribir? sí, máquinas de escribir ok hola Eli ¿hablas con Jezabel? guarda Hernán, guarda el celular vaya y déjelo allá eso tampoco existía no existía nada de eso ni celular ni máquina de escribir nada no nada entonces nada bueno, nada ¿liso? entonces ahora saca un esfero y un papel ah, esfero en ese tiempo sí existía esfero sí, esfero papel sí fírmelo querido Eli te habla la reina jesí 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 y escriba esto sí dice Jezabel que los dioses me hieran que los dioses me hieran e incluso me maten e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado yo no te he matado así como tú los mataste a todos ellos tú los mataste a ellos le sacaste los ojos le sacaste los intestinos y cogiste hay niños aquí ¿niños? cuidado con la sangre no tanta sangre ¿a mucha sangre? no, no tanta suave suave ok ya terminado Elias tuvo miedo y huyó para salvar su vida se fue a Berseba sí Hernán ¿qué está haciendo? si no hemos comenzado a viajar porque está tomando ¿no dice que se fue a tomar cerveza? no Berseba es una ciudad de Judá oh Berseba sí, sí oh ok ya entendí para donde va la cosa Berseba ok, listo, listo Berseba y dejó allí a su sirviente luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto sí se sentó en un solitario árbol y pidió morirse ahí ¡jajajaja! mátame por piedad yo te lo veo Hernán Hernán ¿está bien? sí ¿Seguro? No Hernán, de ese tan dramático ¿Quiere clínex? A ver si tengo otro Hernán Limpiece la nariz Más adentro Eso Dice Elías Basta ya Basta ya Señor Hernán Quítame la vida porque no soy mejor Que mis antepasados que ya murieron Entonces se acostó Y durmió debajo del árbol Duérmase rápido Y ese peinado ¿Qué? Y mientras dormía un ángel Lo tocó y le dijo Mientras Dormía El ángel lo tocó y le dijo Hernán 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 Que usted es Elías No es esa vez Elías Elías Sobre piedras Sobre piedras calientes Sobre piedras calientes Y un jarro de agua Así que comió y bebió Y volvió a acostarse A acostarse Entonces el ángel del Señor regresó Y lo tocó y le dijo Hernán otra vez Hernán Cinco minuticos más Hernán 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 Tengo piedras No quiero ir a estudiar Que no Que yo soy un ángel Lo toco y usted está bien El ángel El ángel El ángel Elías Elías Macho Macho Hombre Grito Entonces el ángel del Señor Regresó y le tocó Y le dijo Levántate Y come un poco más De lo contrario El viaje que tienes por delante Será demasiado para ti Un poco más Si que coma El pan y el agua Que le dejaron ahí Vaya Tú me puedes regalar Diez segunditos Pero para qué Nos tenemos que ir Diez segunditos Diez, diez, diez No Hernán Vamos Voy a ¿Para dónde va? Voy a ir a la iglesia Pero para qué Un momentico No, Hernán Hernán No, es que tenemos que salir ya Llegáleme diez Hernán Ya Hernán Hernán ¿Qué fue hacer allá? Estaba dejando todas mis cargas atrás Ah En la iglesia En la iglesia ¿Dónde más? Ah Hernán Venga Acérquese Ya soy libre de pecado Sí, sí, sí Pero Revísese el pie ¿El pie? El otro El otro Tranquilo Nadie se está dando cuenta Eso Entonces se levantó Y la comida Le dio fuerza suficiente Para viajar Durante cuarenta días Y cuarenta noches Hasta llegar al ¿Qué? ¿Ejercicio? ¿Ejercicio? Sí, entrenando ¿Pero por qué? Cuarenta días y cuarenta noches ¿Pero qué tiene que ver eso con la historia? ¿Así se entrenaba Rocky? No Cuarenta días No Que Elías salió a viajar No a entrenar Ah Ah, ya A viajar Más bien traiga el caballo Caballo ¿Se lo hizo? Rápido No se demore ¿Listo? Ya Así que para viajar Durante Hernán Hernán Así no hace un caballo Sí, señor Así hace mi caballo Hernán Hernán Así no hace un caballo Señor Así hace mi caballo Hernán Eso suena como un carro No un caballo Señor Mi carro es un Mustang ¿Y? Caballo Mustang ¿Y qué importa? Es mi caballo Ok Así que durante cuarenta días Y cuarenta noches Llegó al monte Sinaí La montaña De Dios Pasajeros que quieren abordar La montaña de Dios Pueden descender Montaña 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 Es Donde pasó ahí Toda la noche Hernán Ya Ya Montaña Sí Y Pues Dios La inmensidad Sí, pero ya la hizo Ya Se ve bien ¿Ya? Sí, ya Tranquilo Entonces el Señor le dijo a Elías ¿Qué haces aquí Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Respondió Elías Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto con Contigo Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas Yo soy el único Yo soy el único El único que queda con vida y ahora me buscan para más Ya Hernán Ya Ya Pero que pasó Deja remearme Tenés que me quedé sin libreto Y El Señor le dijo Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña Mientras Elías estaba de pie allí El Señor pasó Y un viento fuerte y perpetuoso soltó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Hernán 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 Ya El viento Si pero Dice que Dios no estaba ahí No estaba No ¿Usted va a recuerdo todo eso? No ya Peínese bien La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el Para que me interrumpe Mira Se están moviendo Uy ¿Qué hacemos? Oiga, ha temblado estos días, ¿no? Está temblando Vámonos Le pedimos a todos que las salidas de emergencia Se encuentran atrás Pueden salir Hagan como quieran Nosotros nos vamos de aquí Tranquilitos Listo, listo Por acá Tranquilos Se les hizo así Se les hizo así Yo sé, yo sé Y dice Pasado el terremoto Hubo un incendio Pero el Señor no estaba Que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego Hernán Un incendio Fuego Llama Por eso fuego Fuego, fuego No, no, no Dolor Fuego Llamas Bomberos Oh, me muero Me muero Necesito agua Llama en el 911 Ah no, aquí es el 123 Llama en el 123 Agua 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 Me salvaste Eso es un incendio Eso es un incendio Eso es un incendio Pero dice que el Señor no estaba ahí Tampoco No, tampoco Y eso es del incendio Hubo un suave susurro Cuando Elías lo oyó Se cubrió la cara con su manto Salió y se paró a la entrada de la cueva Y fue allí donde Elías encontró a Dios Demos un fuerte aplauso a Hernán Elías es un personaje muy interesante Cuando leemos toda la historia de Elías y todo lo que él hizo Es un personaje de la Biblia muy abrumador Dios lo usó de una manera impresionante Hizo milagros Resucitó muertos Deshizo Confrontó a los profetas de esa época Hizo descender fuego del cielo Hizo un montón de cosas Que para nuestra mente natural a veces se ven como muy grandes Pero esta historia en particular es muy curiosa Como Elías trata de encontrar a Dios Y el contexto y toda la historia es que Elías está asustado porque lo van a matar Jezabel una mujer horrible Una asesina Quiere deshacerse de todos los profetas de Dios Y el último que queda es Elías Entonces Elías huye a esta cueva Y huye de una manera en donde está muy asustado Y se olvida al Dios el cual él ha servido Y Dios se le aparece a Elías De una manera que Elías nunca se esperó Que Dios se le iba a aparecer Entonces Elías trata de encontrar a Dios En el viento y en el viento Dios no está Trata de encontrar a Dios en el terremoto Y Dios no está Trata de encontrar a Dios en ese incendio Y Dios no está Fue en el momento En la forma menos predecible En donde Dios se encontraba Para que Elías lo encontrara Y a veces va a pasar lo mismo con tu vida Y con la mía Tú y yo nos vamos a encontrar cara a cara con Dios En el momento menos inesperado de nuestra vida Cuando uno piensa que todo está mal Cuando todo está a punto de deshacerse Cuando mis finanzas tal vez no están tan bien O cuando tengo enfermedad O cuando tengo una circunstancia negativa En esos momentos es cuando Dios aparece más En nuestras vidas Amén Pero no solo es de buscarlo Cuando todo está bien Buscar a Dios cuando todo está bien es fácil ¿No? Ah cuando tengo mi Playstation nuevo Cuando tengo los tenis que quería Cuando tengo casa Cuando tengo trabajo Cuando estoy en la universidad Cuando tengo un colegio Cuando todo va bien Es fácil buscar a Dios Pero la pregunta es ¿Qué pasa? O ¿Cómo buscamos a Dios Cuando las cosas van mal? ¿Te has preguntado eso? ¿O has examinado tu propia vida? ¿Yo cómo busco a Dios? ¿Yo solo lo busco cuando todo está bien? ¿O cuando necesito algo? ¿O lo busco aún en los momentos más oscuros de mi vida? Una buena pregunta Y David lo describe de la mejor manera Y vamos a ir a Salmos capítulo 63 Salmos 63 Versículo 1 dice Oh Dios Tú eres mi Dios De todo corazón te busco Mi alma tiene sed de ti Todo mi cuerpo Todo mi cuerpo te anhela En esta tierra reseca y agotada Donde no hay agua Ahora ¿De quién es este Dios? ¿Es el Dios de mis papás? ¿Niños? ¿Es el Dios de mis profesores? ¿Es el Dios de mis pastores? ¿De quién es este Dios? ¿De quién es este Dios? ¿De quién es? ¿Este Dios de quién es? De Él, mío Él dice Oh Dios tú eres ¿Quién? Mi Dios Todos digan mi Dios Ahora todos digan Yo voy a buscar a Dios Intensamente Dígamelo una vez más Yo voy a buscar a Dios Intensamente Y dice que De todo corazón Te busco Así como el sheriff Y los aguaciles Cuando están tratando De buscar algo En el viejo oeste Ya sea el ladrón O ya sea un tesoro Lo que sea No se detienen Hasta que encuentran Lo que están buscando Pueden atravesar desiertos Pueden pasar por un lugar Que esté Tal vez un pueblo Una ciudad Pero hasta que no lleguen A la meta final No se van a detener Y con nosotros Nosotros tenemos Que tener la misma actitud Hasta que yo no me enfrente Con Dios cara a cara Yo no voy a dejar De buscarlo a Él Aunque mi vida Tal vez esté Derrumbándose a mi alrededor Yo no voy a detenerme Hasta encontrar a Dios Cara a cara Amén Esa no puede ser Nuestra última Solución Cuando las cosas Estén, están mal Estén mal Lo primero que tú Y yo tenemos que hacer Es de inmediato Ir a buscar a Dios Entrar a la presencia De Dios Y me encanta Como David lo dijo Tú Dios Oh Dios Eres mi Dios Él sólo podía decir Que era mi Dios Porque él sabía Quién era su Dios Él había pasado tiempo Con Él Él había pasado tiempo Con ese Dios Todopoderoso Y la única manera Que él descubrió Quién era Dios Era porque él pasó Tiempo con Él Y niños Si tú quieres Saber quién realmente Es Dios Este Dios No es el Dios De tus papás De tu iglesia De tus pastores No Este Dios Tiene que convertirse En tu Dios Amén Porque es fácil Es fácil depender De la fe De los papás O que los papás Me arrastren a la iglesia Eso es fácil Pero cuando tú Crezcas Y seas más grande Y tomes tus propias Decisiones Lo que tú hiciste Cuando eras niño Va a afectar Como tú buscas a Dios En el futuro Amén Amén Salmos Capítulo 9 Versículo 10 Dice Los que conocen Tu nombre Confían en ti Porque tú Oh Señor No abandonas A los que te buscan Y si estás tomando notas Escribe el primer punto Y es Hay que buscar A Dios De todo corazón Hay que buscar A Dios De todo corazón Así como David Lo buscó Así como Los vaqueros Buscan el tesoro Con todo su corazón Tú y yo Buscamos el tesoro Más preciado Que es Dios Niños Cuántos se comprometen A buscar a Dios Más Amén Cuántos papás Se comprometen A buscar a Dios Más Amén Es muy importante Que los papás También Busquen a Dios Tú eres el ejemplo Más cercano Para la vida De tu niño Si tu niño A ti no te ve orando Si tu niño A ti no te ve Leyendo la Biblia Si a ti tu niño No te ve levantando Las manos Y orando a Dios En el servicio Muy seguramente Él no lo va a hacer Él solo lo hará A la medida Que tú lo hagas Ese es muy cierto Y a veces decimos Ah pero mi niño Se descarrió Se perdió Cuando era joven Retroceámonos Unos años más Y que hiciste tú Para fundamentarlo En una relación Con Dios Tal vez no hicimos Lo suficiente Y se terminaron Descarriando Entre comillas Tal vez por culpa De nosotros Como papás Hay una responsabilidad Muy grande En nuestras manos De criar Y amonestar Y redarguir A nuestros hijos En la palabra De Dios En nuestra relación Con Él Amén Amén Salmos 9 Versículo 10 Los que conocen Tu nombre Confían en ti Porque tú Oh Señor No abandonas A los que te buscan Punto número 2 Si estás tomando notas Escribe esto Dios siempre estará contigo A medida que tú Lo busques a Él Amén Que gran promesa Dice en el versículo Anterior Tú no abandonas A los que ¿Quién? A los que diezman A los que ofrendan A los que trabajan A los que van Al colegio No Dice a quien A los que le que A los que le buscan Digan esto Yo voy A buscar a Dios Intensamente Es Son las personas Que buscan A Dios Seas niño Seas adulto Joven Anciano Esa persona Que en realidad Busca a Dios Será la persona Que Dios Nunca lo va a abandonar La promesa Ya está Nosotros sabemos Que Dios No nos va a abandonar Pero la otra mitad De este versículo Depende sobre nosotros Tú tienes que buscarlo A Él Para que Él nunca Te abandone Amén Ahora Él nunca Te va a abandonar Pero lo que pasa Es lo siguiente Cuando tú dejas De buscar a Dios Él no te deja Él no se aleja De ti El que se aleja Es uno Entonces uno piensa Que Dios Lo ha abandonado Pero la realidad Es que tú Te has alejado Eso está bien dicho Ah no Pero es que Dios Mira tú no respondes Mis oraciones Ah no mira Es que en mi colegio Me la montan Dios Y se burlan de mí Que porque voy a la iglesia O como me he visto O porque tengo esto Porque no tengo lo otro Muy seguramente Es porque tú te alejaste De Dios Y nos gusta apuntar El dedo a Dios No a Dios Esto y Dios Lo otro Y tú hiciste Y tú dejaste Y me pasó esto Por tu culpa Pero fue porque tú Y yo nos alejamos De Él No pasamos suficiente Tiempo en su presencia Que dejamos que nosotros Nos alejáramos Y sabiendo Que el creador De toda esta tierra El que entregó su vida Por nosotros Está ahí disponible Para nosotros En todo tiempo Si lo buscamos Pero si no lo buscamos Él no va a estar presente En nuestras vidas Amén Si quieres que nada Te haga falta O si quieres que Dios Este contigo Tienes que buscarlo De todo corazón Y me gusta lo que Escribí aquí Dice no hay nada Que este mundo Te pueda ofrecer Que Dios No pueda satisfacer En su presencia Nada Elías Será que Dios Está en el terremoto No Será que Dios Está en el viento No Será que Dios Está en el incendio No Y nosotros somos igual Será que Dios Está en mis amigos Será que Dios Está en mi trabajo Será que Dios Está en mis viajes Ahora esas cosas No son malas Pero a veces Buscamos a Dios En los lugares Incorrectos Y nosotros Nos pegamos Un tiro en el pie Por buscar a Dios En los lugares Incorrectos Y comienzan a entrar Los ataques Del diablo Y entonces Para los niños No Que sucedió esto O que me tiré Una materia O que Mi profesor Me la tiene montada O no entiendo Matemáticas O no entiendo Ciencias Mi reto Para ti Es que Dependas más De Dios Para que te vaya Mejor en el colegio Por ejemplo Yo quiero que Dependas más De Dios Para que te vaya Mejor en el trabajo Yo quiero que Dependas más De Dios Para que seas El mejor jefe Que Colombia Ha tenido Quiero que Dependas de Dios Para que seas El mejor papá Que Colombia Ha tenido La mejor mamá Que Colombia Ha tenido La mejor pareja Que Colombia Ha tenido Pero por qué Porque nuestra Lo que hacemos Está fundamentado En esta relación Con Dios Amén Número tres Y mi último punto Si buscas A Dios Nada Pero absolutamente Nada Te hará Falta Este es el que más Nos gusta Y no solo estoy hablando De lo espiritual Pero también estoy hablando De lo material A ti nada Te tiene que faltar Si buscas A Dios Tú quieres Esa última cicla Que tanto has deseado Quieres el último Nintendo Que salió Quieres No sé Esa prenda De ropa Que te encanta O la casa De muñecas Que siempre has deseado O viajar O lo que sea Lo puedes obtener A medida Que busques a Dios Ahora no estoy diciendo Que es una fórmula Mágica Que si yo busco A Dios De esta manera Me va a entregar Esto No No buscamos A Dios Por lo que Él me da Buscamos a Dios Por quien Él es Ah no es que Dios Yo necesito esto Entonces voy a orar Y yo me meto ahí Vengo a la iglesia Sirvo Pero es que Dios La realidad por la cual Estoy haciendo esto Es porque necesito Plata para pagar Las cuentas A final de mes No Esa es la forma Equivocada De buscar a Dios Si tú lo buscas a Él Con corazón sincero Dice la palabra de Dios Él cumplirá Todos los deseos De tu corazón Es primero Buscarlo Y a medida que tú Lo buscas Vas a ver como Dios Va a comenzar a suplir Todas tus necesidades Conforme a sus riquezas En gloria A ti nada Te tiene que faltar Porque Él es tu pastor Y nada te tiene que faltar Si no hay finanzas Él te las va a dar Si no hay sanidad Todavía Él te lo va a dar Si hay restauración En tu matrimonio Él va a restaurar Tu matrimonio Si tus hijos Aún no sirven A Dios Él va a restaurar A tus hijos Para que sirvan A Dios Amén Nada te tiene que faltar La iglesia cristiana De Colombia Es una iglesia Donde nada Nos puede faltar Pero por qué Porque estamos deseosos De encontrar a Dios No lo que Él tiene Sino quién Él es Entonces la pregunta es ¿Tú realmente sabes Quién es Dios? Niño si me estás escuchando Tú sabes quién es Dios O tú conoces a Dios Por tus profesores De Power Kid solamente O por tus papás Y eso no es malo Papás sigan haciéndolo Pero yo quiero Que lleguen al punto En donde tu hijo Tu hija Lleguen a conocer A Dios personalmente Que sus vías Sean cambiados Para siempre Que de este día En adelante Ellos puedan encontrar A un Dios Que no es un Dios De una historia Sino es una realidad No es una fábula No es un mito No es un personaje Más de la historia Sino es una persona Que vive Y vive para siempre Jesús no quedó muerto En una cruz No quedó en una tumba Sino que al tercer día Resucitó Y esa resurrección Es garantía Que yo pueda acercarme Al trono de la gracia Según Hebreos Capítulo 4 Versículo 16 Confiadamente Eso es buscar a Dios No lo buscamos Para recibir algo Eso vendrá Pero lo busco Simple y sencillamente Porque lo amo Con todo mi corazón Entonces niño Papá Tú amas a Dios Si la respuesta es sí Búscalo más Y si tu respuesta es no Búscalo más Es la misma respuesta Para los dos Ah no Yo lo amo Pero eso no basta Lo que La forma como tú Buscaste a Dios ayer No es suficiente Para hoy Tú tienes que buscarlo hoy Y lo de hoy No es suficiente Para mañana Mañana tienes que Buscar a Dios Entonces Niños Específicamente Ahora ya hablé De la parte material Cuando uno busca a Dios Uno no solo recibe Cosas materiales Pero también hay cosas Espirituales Que tú puedes recibir Y aquí escribí algunas Pueden haber más Pueden haber menos Lo que sea Pero quiero que Que miremos esta lista Para que veamos La importancia De buscar a Dios Por ejemplo Si tú buscas a Dios Te va a ir mejor En el colegio Garantizado Yo lo experimenté En mi vida Yo No en el colegio Específicamente Sino en la universidad En el colegio A mí me fue súper mal Era un mal estudiante Esa es la verdad Era tan malo Que me tiré inglés Imagínense eso Y era un tan malo Que me tiré la clase De biblia O sea peor Pero Me di cuenta Que tal vez No me iba tan bien No porque Bueno si no era aplicado Pero me di cuenta Que a medida que yo Me acercaba más a Dios Durante la universidad Mis notas Mejoraron un montón Un montón Ahora no estoy diciendo Que estaba alejado De Dios en el colegio No estoy diciendo eso Pero tal vez Mi relación no era tan fuerte Como lo fue en la universidad Y mis notas Sobresalieron En la universidad Casi me ganó Una beca Pero siempre había Alguien más nerdo Que yo entonces nunca Me la gané Pero me iba bien Tenía un promedio Más de 4 o 5 O sea era una vaina loca Pero me di cuenta Que la razón Por la cual me iba bien No era por mi intelecto No era por mi inteligencia Era porque yo tenía Una relación íntima Con Dios Y me di cuenta Que Él me recordaba Cosas que en mi mente Natural se me olvidaban Llegaba a parciales Y juemare Se me olvidó Que era esto O se me olvidó Lo otro Y me daba cuenta Que a medida Que yo buscaba a Dios Él me acordaba De las respuestas Ahora yo no sé Si el Espíritu Está todo es tramposo Pero bueno Me sapeaban las respuestas Pero todo Recae sobre tener Una relación con Dios Entonces si a ti Te va mal En el colegio En este momento Intenta buscar más De Dios Lo que digo No es una fórmula secreta Que ahora voy a buscar A Dios Y todo me va a salir bien No Tienes que estudiar más Tienes que hacer las tareas Papás dicen amén Porque les estoy ayudando A ustedes En vez de ir a jugar Con sus amigos O videojuegos O lo que sea Hay que estudiar más Amén Que otra cosa recibimos Recibimos O podemos llegar A ser más Respetuosos En una cultura En la que vivimos Hoy en día El respeto se ha perdido Hacia los adultos Hacia los profesores Hacia las autoridades Pero iglesia cristiana En Colombia Es una iglesia que respeta Pero este respeto Se da de tener Una relación con Dios Y niño Tú tienes que respetar A tus papás siempre Y si Si se te dificulta Respetarlos Mira como estás tú Con Dios Será que estás Leyendo la Biblia Lo suficiente Será que estás Orando Será que estás Viniendo a la iglesia No sé Pero hay que ser Respetuosos Y ese respeto Viene al buscar Más de Dios Que más podemos Recibir Podemos llegar A ser más pacientes Amén Amén Cuántos Les encantaría Tener un poco Más de paciencia Yo creo que a todos A mí me falta paciencia Manejando en las calles De Bogotá Es mi Mi gran debilidad En la vida Es esa O sea si Si no tuviera El Espíritu Santo Ya aún más de uno Estaría en una tumba No mentira Pero la paciencia Es algo que tú y yo Podemos recibir Al buscar de Dios Jefes Trabajando con sus Empleados Tú puedes ser Paciente con ellos O viceversa Tú puedes ser Paciente con tu jefe Aunque te trate mal Aunque te diga Que hacer Lo que sea Tú puedes Tener Ser paciente Hacia esas autoridades Y niños Y niños Tú también puedes Ser respetuoso Hacia tus papás No respondas mal No les digas Que no Al contrario Di que sí Y hazlo con alegría Amén ¿Qué más? Podemos ser ejemplo Dice 1 Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Que nosotros Que somos jóvenes Podemos ser ejemplo En todo En palabra Fe Conducta Amor Tú puedes ser ejemplo Pero si quieres ser ejemplo Primero tienes que tener Una intimidad con Dios Tienes que tener Una relación con Dios Tienes que buscar de Dios Para que puedas ser Un ejemplo Amén Y yo quiero que nuestros niños Sean lo mejor Sean excepcionales En sus notas En la forma como tratan A sus maestros En la forma como tratan A sus papás Yo quiero que los niños De Power Kids Sean los mejores niños Que tiene Colombia Pero comienza Con una relación con Dios Amén Y por último Ser obedientes Y este es uno Una de las cosas Más difíciles El ser obedientes Aunque tus papás Te digan Que hagas algo Que tú no quieres hacer Porque tal vez Es muy tarde Tu primera reacción No debería de ser ¡Ah! ¡Qué pereza! ¡No! Yo no quiero ¡No! Debería ser Una respuesta afirmativa ¡Listo! Yo lo hago Yo todavía estoy trabajando En esto con mi vida Con eso en mi vida Cuando mi papá me pide Que lave los platos ¡Uy! Es una miseria Lo odio Odio lavar los platos Y cuando me case Voy a comprar Solo platos desechables Voy a comprar Al por mayor Diez mil platos Y ya Así que si me quieren regalar algo Regálenme platos desechables Pero el ser obediente Es una actitud del corazón Pero yo solo puedo ser obediente Conociendo a la persona Que fue más obediente En la existencia del mundo Y se llama Jesús Esa persona Que dejó todo lo que tenía Dejó oro Plata Dejó su reino Dejó de ser el hijo de papi Y descendió Hasta lo más profundo De la tierra Y pagó un precio Por ti Y por mí El sacrificio Más grande Que alguien Haya hecho Por otra persona Esa es la demostración Más gráfica De lo que es La obediencia Dejarlo todo Para suplir La necesidad De otra persona Jesús hubiera Podía haber dicho No yo porque quiero Morir por ellos Si ellos son un montón De pecadores Hacen esto y lo otro Pero aún viendo Lo que tú ibas a hacer Vino a morir por ti Y si él fue obediente Cuanto más nosotros Tenemos que ser obedientes En nuestra vida Pero la obediencia Solo vendrá A medida que Igleco se acerque Más a Dios Si estamos alejados De Dios El ser obedientes Va a ser muy difícil Pero a medida Que yo me acerco a Jesús Aquella persona Que describe perfectamente Que es la obediencia Tú y yo Podemos ser obedientes Al llamado de Dios Sobre nuestra vida Niños Si tú quieres ser obediente En todo Busca más de Jesús Pongámonos de pie Por favor Quiero crear una cultura En nuestra iglesia Donde no solo busquemos A Dios De domingo a domingo Sino que cada uno De nosotros Busca a Dios De lunes a sábado Ah porque aquí es fácil Aquí estamos todos Levantamos la mano Cerramos los ojos Nos arrodillamos Lloramos Hacemos Pero que pasa mañana Cuando tu jefe Te grita O cuando tu profesor O profesora Te dio una nota mala O cuando tus amigos En el colegio Te la están montando Que vas a hacer ahí Vas a buscar a Dios Te vas a acercar a Dios O te vas a alejar Ah no es que Dios Mira si ves Me pasa esto Es por tu culpa No, no es la culpa De Dios El diablo también existe Y el quiere destruir Todo lo que tu eres Y el va a hacer lo que sea Para que tu veas Una vida en desgracia Pero gracias a Dios Tenemos a un Dios Que nunca nos deja Y que nada nos hará falta Pero comienza con nosotros Buscándolo con todo el corazón Y termine rápido No porque no tenga Nada más que decir Sino que Quiero poner en práctica Esto en este momento Así que si tu estás Con tu hijo O hija al lado O si tienes a un niño Cerca o lo que sea Este es el momento Perfecto para demostrarle A tu hijo O a ese niño Que tu como adulto Eres un ejemplo Para que ellos puedan ver Como se adora a Dios Como puedo buscar Y entrar a la presencia De Dios Y quiero tomar Los siguientes Cinco, diez minutos Lo que nos tome Para en serio Realmente adorar a Dios En este lugar Levantar un clamor En donde le digamos A Dios Que Él es lo más importante Yo quiero que entres Este año al colegio No solo pensando En que tienes que Graduarte del colegio Eso es bueno Pero yo quiero que Entres al colegio Pensando Yo como puedo Acercarme más a Dios Este año Aunque tenga Siete, ocho, nueve Diez, once, doce años No importa Tu puedes buscar A Dios desde ya No pienses niño Ah no es que yo puedo Empezar cuando sea más grande Ah es que me falta Mucho tiempo No, si comienzas Desde ya Verás los beneficios Más adelante Verás como Dios Te comienza a usar Desde ya En tu colegio Buscar más de Dios Todos digan Yo voy A buscar a Dios Intensamente Así que con todos Ojos cerrados En este lugar Con todos los ojos cerrados Niños, papás Papá yo te reto Que tu hijo Te vea adorando a Dios A veces me Me emparte el corazón Ver a papás Que tienen a su hijo Al lado Y simplemente están Mirando hacia el frente Con los brazos cruzados Y con la boca cerrada Me duele Porque ellos Tardo o temprano Van a imitar Lo que tu eres Y cuando ellos crezcan Van a ser esa persona Que mira adelante Con los brazos cruzados Y con la boca cerrada Así que tómate ese tiempo Y rétate a ti mismo Y demuéstrale a ese niño Cómo realmente se adora a Dios Cómo realmente se busca a Dios Así que con todos ojos cerrados Y voy a hacer una oración Y vamos a cantar esta canción Padre te doy gracias Por esta palabra que fue enseñada Que esta palabra no regresará vacía Sino que hará fruto Al 30, al 60 Y al 100 por 1 Yo declaro que esta semilla La guardaremos en el corazón Nos acordaremos de esta palabra Para cuando tengamos Que usarla Ayúdanos Padre A tener un corazón Desvelado por ti Enamorado completamente de ti Que dejemos las cosas De este mundo a un lado Y que nos concentremos En buscarte a ti más Que tú seas la persona Más importante En nuestras vidas Quita las distracciones Quita las cosas Que nos Que son un peso Para nosotros Y déjanos correr Hacia ti El autor y consumador De nuestra fe Ayúdanos Padre A ser un ejemplo A ser más respetuosos A ser personas Que aman mucho más Ayúdanos a ser Esas personas Que tú nos has llamado a ser Y en este momento Padre Rendimos todo lo que somos Dejamos nuestra semana Dejamos la semana que viene Dejamos todos los quehaceres Para buscarte a ti Para encontrarnos Cara a cara Contigo Gracias Padre Eres bueno con nosotros No hay nadie como tú Y te damos gracias Que creemos atónitos De quien eres tú Que no vivamos Del amor de ayer Sino que desde hoy Y todos los días Anhelemos buscarte más Que no seamos cristianos Tibios ni fríos Que no seamos niños Ni fríos ni tibios Sino que vivamos apasionados Por ti Enamorados completamente De ti Gracias Padre Gracias Padre Gracias por estar conectado Y esperamos que esta palabra Haya sido de bendición Para tu vida Si quieres dejar a Jesús Entrar en tu corazón Y conocerlo de manera Más personal Te invito a que cierres los ojos Y repitas esta oración Después de mí Dios Todopoderoso En este día Vengo a ti Confieso que Jesús murió Y resucitó por mí Gracias por el sacrificio Que hiciste Y ahora soy hecho Hijo tuyo Amén Felicitaciones por este Gran paso de fe Que acabas de dar Escríbenos a nuestro Correo electrónico Que aparecerá aquí en pantalla Para poder estar En contacto contigo Visítanos en nuestros servicios A las 9 y 11 de la mañana Los domingos Y los miércoles A las 6 y 45 de la tarde Para estar informado De todo lo que hacemos Te invitamos a que nos sigas En nuestras redes sociales Como Arroba Misión Colombia Y recuerda Eres una bendición Y bienvenido A la familia de Dios